Muy buenas a todos mis jóvenes Padawan, yo soy su amigo Kaiser Ventusi, bienvenidos a el segundo episodio de Pokémon, de Star Wars The Force and Bless you, con el poder de la fuerza 2, es lo mismo. Vamos a seguir aquí, los cuates quieren morir, ¿verdad? Vamos a aumentar nuestra fuerza. Vamos, vamos. A ver, atrévete a dispararme, intenta. Bien, superable, ¡vete, vete! ¡Ah, estoy tan fuerte! Yo tengo una... Un sable más. Vamos a cambiar, ¿no? Vamos a pelear contra estos. Estamos de acuerdo, tío. A ver, ¿quieres un viajecito? ¿Quieres viajar? ¿Quieres viajar? ¿Quieres viajar? ¡Ay, no te vayas a caer! ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, no lo queremos tanto! ¡Ay, no te vayas a caer! ¡Ya te vayas a caer! ¡Ah, no te vayas a caer! ¡No estamos perdiendo sonados! ¿Qué se siente? ¿Moriste? Ah, sí, sí murió No me molestes Alarma tonta Veamos si no hay nada oculto por acá ¡No! ¡Fácil! ¡Pácil! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 Vamos a irnos un poquito de gama Otro holocron, digo otra Otro tipo de sable Vamos a cambiarlo Qué triste es Ándale Tú no te metas contigo, yo soy un Jedi Sith reformado Ese sí debí haberlo viro Quítate, quítate Quítate Dios mío Vámonos 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 No hay nada por acá. A ver el poder de los puertos. ¿Dónde ves? ¿Te destruyes todo? Vamos a ver qué haces. Adiós, hijo. ¿Qué es para mí? ¿Quieres morir, verdad? Adiós. Vamos, vamos. Adiós. Vamos. ¡Párate, párate, párate! Vámonos. No te metas conmigo, hijo. Que no escapo. Ahora no. Ah, yo quería saltar de diferente manera. Tengo que usarlos de diferente forma. Hay que ponerlos armas fuertes. No sé yo. Te veo. Te divido. Blasteres a máxima potencia. ¡Ah! 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 ¡No te tengo! Vámonos. 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 Sí, sí puede estar ocurriendo, hijo. ¿Qué es esto? Tienes bastantes puntos. Ok. Vamos a aumentar... El poder del... ¡Ah! ¿Eso es el encojón? No, no. ¿Dónde me están disparando? ¿Te gusta la lluvia? ¿Te gusta la lluvia? ¡Ah! ¡Me duele la cabeza! Debes aventarte por la... No debes estar aquí. No tengo por qué estar aquí. ¡Aviéntate! ¡Mátate! 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 ¡Muy bien! Esto se puso... ¡Esto se va a descontrolar! ¡Ayuda! 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 ¡Me vas a matar! ¡Aff! ¿Eh?! Ataca a tus amigos Atrévete a espalharte para mí, hijo ¡No, no! ¡Sí, señor! ¡Bam, bam, 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 bam! I mecho, no, 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 no ¡ucht, porque lo se puso! No mecho, no, 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 no Tienes que un hierro muy bien. ¡No te comparas conmigo! ¡Ataque máximo! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Tienes el mejor ¡Vamos, vamos! ¡No me vas a ganar Roboter! ¡Trabajando! es desbloqueado a un nuevo desvío por acá no hay nada no hay nada un cubito ¿Quién aniquiló a quién? ¿Qué estás hablando de eso? No tengo la plata Todas las unidades de muerte Déjame la puerta ¿Aniquilás a quién? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Vamos a golpe! ¡¿Aquí está This? ¿Qué es eso? ¡¿Aquí está? ¿Que tiene molista? ¡Vuela, vuela! ¡Increíble! ¡Vamos, nos volamos! ¡No! ¡No! ¡Otro, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Otro! Venga 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 Pops Pude contra uno Pude contra otro Vamos Recibidos Adiós adiós Va Vamos Como Vamos 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 en costas de nada ¡Dame! 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 No eres rival No sois rivales para mí ¿Qué es la fuerza máxima? Mejor me aguanto aquí porque aquí creo que es de correr La grabación... Vamos a darle ¿Tengo de derrotarlo? No, no... ¿Qué es la fuerza? ¿Esta cuerda? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La primera! 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 ¡Mándale! No lo vuelvo a hacer, madre Creo que le tendría que lanzarlo No lo vuelvo a hacer ¡No! ¡Impáctate! ¡Impáctate! ¿Lol? ¿No hay algo? ¡Me cago! ¡Me cago! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Lol! ¡Qué fello! Es el fello más raro que he tenido. He tenido oportunidad de feilear más y termino feileando en donde iba más fácil. sobe OK Vámonos, todos los rivales para acá. Vámonos, hemos terminado el nivel de hoy. Perfecto. ¿Llore? ¿Lore? ¿Lore? y yo creo que lo vamos a dejar aquí y vamos a ver a nuestro maestro que es el general Kota y ya mataron a este a pesar de estar siempre se te están acabando los verdugos probemos con los perros corelianos señor reúnan a un pelotón en el hangar lo recibiré allí voy a ver si puedo agarrar ah, sí, sí, sí bien, bien estar breve y luego vamos a mostrar para másganindable que es facil y luego vamos a ayudar ¡Ansiano! ¡Ansiano! Soy Darth Vader Soy Star... ¡Ah! Está genial ese trate Esperaba ver a Lord Vader. El Jedi. ¿Dónde está? Ah, está vivo. Por ahora. Ha estado siete días luchando en la arena. ¿Cuáles son los códigos de seguridad imperial de este sector? Dime los códigos. Maté. Ahorita voy por ti. ¿No lo vamos a dejar aquí? Vamos a ver la próxima. Dale. Ahorita voy por ti.